y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para este inicio de fin de semana. Las temperaturas en el transcurso de esta tarde estarían alcanzando los veinticuatro a los veinticinco grados centígrados, un cielo soleado, aunque con muy escasa nubosidad, la probabilidad de lluvia en un quince por ciento, la humedad relativa en un sesenta y seis en el transcurso de la noche, habrá un descenso en la temperatura marcando los doce grados centígrados, ambiente nuevamente fresco, que para el día de mañana sábado también estaremos amaneciendo con temperatura bastante fresca de siete a ocho grados centígrados, aunque la probabilidad de lluvia ya disminuye en un veinte en un treinta por ciento, no se descarta, así que extrema precaución, es un cielo cerrado, la temperatura máxima alcanzando los veintidós grados centígrados, para el día domingo parcialmente nublado, dieciocho con siete grados, la probabilidad de precipitación en un cinco por ciento, y para la próxima semana estas mismas condiciones, el día lunes un cielo medio nublado con máxima de veinte, mínima de diez grados centígrados, ya para el día martes la temperatura en el transcurso de la tarde poco a poco empieza a recuperarse, otra vez sale el solecito, la temperatura muy agradable en el transcurso de la tarde alcanzando los veintitrés a los veinticuatro grados centígrados con mínima de trece, y para el día miércoles la temperatura máxima alcanzando los veintisiete grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y la temperatura mínima que oscila de los quince a los dieciséis grados celsius, las temperaturas y condiciones para el territorio nacional en Tijuana, la máxima para este viernes, alcanzando los veintisiete grados centígrados, ambiente muy agradable, un cielo despejado con mínima de doce a trece grados centígrados, pero va a continuar un ambiente bastante fresco para Chihuahua con temperatura mínima de cuatro grados, una máxima de veintidós, en Torreón veintitrés con tres grados para Basatlán, la temperatura máxima alcanzando los veinticuatro grados centígrados, tardes muy agradables, calorcito, pero nuevamente en el transcurso de la noche, el descenso en las temperaturas, también para Guadalajara, la temperatura máxima para esta jornada, alcanzando veinticuatro grados centígrados, con una mínima de cuatro grados en Celaya, veinticuatro con tres, para Acapulco, un cielo medio nublado, pero la temperatura en el transcurso de esta tarde va a continuar alcanzando los treinta grados centígrados, con mínimas de veinte a veintiún grados celsius, y como ya le comentaba, para Veracruz, hay pronóstico de precipitación, esto a consecuencia de un canal de baja presión que está recorriendo todo el sur y el sureste de la República Mexicana, está generando un ambiente inestable, aunque las temperaturas van a continuar agradables, de veinticinco a veintiséis grados como máxima, de veinte a veintiún como mínima, ya para Tuxtla Gutiérrez, Mérida y para Cancún, un cielo medio nublado, disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta de igual manera, temperaturas máximas de veintiséis a treinta y dos, con mínimas de dieciséis a veintidós grados centígrados, y ya para Reynosa, la temperatura máxima para este día de viernes, alcanzando los veintitrés grados, con mínima de dieciséis, y ya por último, le informo que para el territorio tejano, nuevamente para El Paso, hay ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche, marcando un solo dígito el termómetro, entre los cuatro a los cinco grados, con máxima de veinte, y para marcarle la temperatura máxima para esta jornada de veintitrés, con mínima de quince, y un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que pase muy bonito inicio de fin de semana.